¡Cinta! Se me largan en este momento, ¿eh? Quiero mi departamento en ese momento. ¡Pues trágueselo todito! Nosotros tenemos nuestro cuantito en la vecindad. ¡Lárguese para allá! ¡Lárguese! ¡Ah! Y llévese todas sus porquerías. No me deje aquí nada. ¡Pues claro! ¡Pero otro día! ¿Por qué no vamos a poder con todo? Pues entró ahí mañana, ¿eh? Ni un día más. Quiero que se me larguen de aquí ya. ¡Infeliz! ¡Se me largan! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Ay, es una mala entraña! ¡Ya vamos! Órale, vámonos ya de aquí, ¿eh? ¡Ay! No sabes cómo me duele todo el cuerpo y todo el pecho y todo el... ¿Qué? ¿A la vecindad? Sí. Vámonos ya. Vámonos donde sea, pero ya nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? No, Omar no la acompañó cuando salió del hospital. Pueden haberse reunido en la otra parte, Juan Miguel. Bueno, lo natural es que él hubiera venido a buscarla. Tal vez estaba aquí esperándola. Y que dejar que saliera hasta en la calle sin ayudarla. No, eso no tiene sentido. Bueno, a veces uno se atormenta por un detalle que le parece absurdo. Y resulta que todo tiene su explicación. ¿Qué otra cosa puede haber pasado, Juan Miguel? Tienes que estar a cuidado conmigo. Lo más lógico es eso. Tú dices que Marichuy lo llamaba cada rato, ¿no? Y ahora que la dieron de alta, pues, ¿con quién se iba a ir? ¿Si no es con Omar? Voy por los coches, Juan Miguel. Bueno. Blanca. Blanca, ¿dónde estás? ¿De dónde me llamas? ¿Aquí en México? ¿Cómo dices? Se iba a ir lejos, Cosme. Pero la detuve tiempo. Si no la encuentro, ahora estaría volando rumbo a Francia. Está lejos eso, ¿no? Llegué precisamente cuando se estaba yendo. ¡Ya viene! Te vio guapa, ¿eh? No me la imaginaba así. Oye, ya hablé con Juan Miguel y se lo conté todo. Se llevó la gran sorpresa. Él pensaba que ya estaba por llegar a París. ¿Y le dijiste que estemos juntos? Sí, mi amor, claro. Ya fueron por los coches, Juan Miguel. Eduardo me llamó Blanca. ¿Eh? Omar y ella ya están juntos. Marichuy no está con él, está sola. ¿Pero dónde estará? Dios mío, ¿dónde? Con cuidado, con cuidado, mi hijo. Ay, no te preocupes. No te preocupes. Yo aquí conozco muy bien. Pues imagínate nomás tantos años de estar aquí. Voy a prender la luz. Y le atino muy bien, pues ni que estuviera yo ciega. Sí. Dios de mi vida, perdóname. Sí. Sí. Ay, ¿qué creen? No hay luz. ¿Sabes qué? Voy a buscar mi vela que siempre tengo guardada acá en el cajón. A ver, Olga. ¿Me prestas a mi niño? Sí, mira. Aquí está. Aquí te lo dejo. Sentadito así. Ahí está. ¿Ya está? Aquí está su suamaja. Voy por las demás cosas, ¿eh? Aguanta. Gracias, ¿eh? Mira, mira aquí. Acá está la vela. Mujer prevenida vale por dos. Puedo al polvo, al polvo. ¿No es así como dicen los curas? Oh, nosotros también somos polvos. Aunque a lo mejor se lo dijo Sócrates. Ay, qué cambio, hombre. A ver. ¿Y ahora qué hacemos, Marichul? Bueno, ¿qué se te ocurre que hagamos? Porque yo ni idea. Buenos días. Unas mandarinas, por favor. Dos kilos. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué se le ofrece? ¿No ha visto a Marichul por aquí? Marichul. Uy, hay mucho tiempo que no viene por acá. Además, supe que estaba en el hospital por un accidente que tuvo. No, no, ahí no está. Ya se le dio del hospital. No. ¿Qué entonces se ha de haber ido donde vivía antes, en el departamento del director de teatro? No, no, es que ahí no creo que haya ido. Por eso vine a buscarla a este lugar. Qué lástima que haya venido en Valde, doctor. Porque a la vecindad hace rato que no viene ni ella ni Candelaria. Yo le digo que debe estar en el departamento del director. Todas las veces que he llamado me han dicho que no estás. Si no fuera porque te conozco y te tengo confianza, estaría muerto de celos. Y peor aún, pensando que no me quieres. Eduardo... Yo sé que estabas aquí. Y sé también por qué me estás reullendo. Es que... ¿Ese qué? Es mejor que no volvamos a vernos. ¿Cómo? No voy a permitir que un fantoche como Amador no se arruine la vida. ¿Prefieres que me quite mi hijo? No te lo quitará, Beatriz. Me tiene amenazada, Eduardo. No se va a atrever, Beatriz. Y aunque se atreva a disputártelo, lucharemos. Tú también tienes derechos y mucho más que él. Es que no puedo correr el riesgo. Tengo miedo. Confía en mí, por favor. Confía en mí. ¿Quién? Voy. Otra vez la burla, Beatriz. Vengo a confirmarte clara y personalmente que deje que se pasa la crisis. O como te dije, te voy a partir la cara. A mí, Doc, no me digas. Soy mucho más hombre que tú. ¿Quieres que te lo demuestre o qué? Mira, mira. Yo no te disputo, Beatriz. Con ella puedes quedarte si te da la gana. Yo ya la tuve muchas veces. ¡Imbécil! ¡Esceles! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, vaya. Veo que vienes con la ayuda. Don Miguel, tú ya estás aquí. Vengo a averiguar sobre Marichuy. Marichuy ya se fue. El portero del edificio me acaba de decir que hay candelar y están aquí en el departamento. Aquí no hay nadie. Si no metes, entra y mira, anda. Comodoro, ellas viven aquí en el departamento. Vivían, pero se fueron. Les dije que no las quería más en mi casa. Y ni idea de dónde se fueron, ¿eh? No me interesa, no me importa dónde se fueron. Ya me interesa. Oh, bueno, bueno. Dos contra uno. Los voy a denunciar, ¿eh? Por llenamiento de morada. Nunca te dije, Beatriz. Es que perla, rata cobarde. Vuelve a embarazarla para que veas lo que te vas a encontrar, imbécil. Lo de hoy fue una advertencia nada más. Si vuelves a decirle que le vas a quitar al niño, te voy a matar a golpes, imbécil. Y voy a casarme con ella, así que ya lo sabes. Vamos, Juan Miguel. Ahora nada me va a detener. Esto le va a costar muy caro. Muy caro. El tipo tan cobarde es el tal amorroles. Qué poco hombre. Solo se porta como machito delante de las mujeres. Asco y vergüenza. Ese no se atreve a nada. Ya se lo dije a Beatriz, que no tiene por qué sentirte amor. Juan Miguel. Estaba por irme. Hace rato que te estaba esperando. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias, Blanca. Ayer te prometí venir a contarte con más detalle, aunque en realidad lo sabes casi todo. Oye, a propósito. Ya sé por qué anoche estabas tan preocupado. Balbina me contó todo lo del licenciado Velarde. ¿Cómo sigue? Todavía está grave. Pero anoche le iban a hacer un cateterismo con el que esperan salvarlo. Esperamos que salga con bien. Pero eso no es todo, Blanca. Hay algo más. ¿Qué cosa? Bueno, Chuy desapareció. ¿Cómo? Sí, salió del hospital. No se sabe dónde está. Y me angustia pensar que anda con el niño en la calle ciega. Don Miguel. Don Miguel Marichuy ya no está ciega. Está volviendo de la anestesia. La dejo con él, pero le advierto que no puede moverse para nada. Y además trate de que no se altere. Yo lo cuidaré, señorita. Gracias. Con permiso. Gracias. Gracias. Cecilia, ¿qué me hicieron? Te operaron anoche para destaparte las arterias que estaban bloqueando el flujo de sangre al corazón. Y con eso me voy a salvar. Yo me siento muy mal. No te muevas, no te muevas. Voy a llamar al médico. No, no, no me dejes. Todo ha sido horrible. ¿Tienes mucho dolor? El dolor de saber lo que hicieron. ¿Quiénes? Ellas. Todo aquello. Ellas fueron esas infames. Estefanía e Isabela. Atormentaron. Cometieron toda clase de abusos con Marichuy. Y yo la llamé ladrona. Le di un golpe. La eché de mi casa. A mi hija. Mi hija que era inocente. Patricio, Patricio. ¿Dices que ya no estás ciega? Claro que no, Juan Miguel. No lo sabías. Marichuy recobró la vista. ¿Quién te dijo eso? Omar. Él la fue a ver para hablarle francamente acerca de sus sentimientos. Le dio la sorpresa poniéndose a caminar por el cuarto. Yo pensé que estabas enterado. Ella ya está bien. Ya puede ver perfectamente. Era inocente. Ay. Nuestra hija era inocente y yo... Ya, ya. Ya, Patricio. Ya, por favor. Soy tan canalla que nunca podrá perdonarme. Y tendrá toda la razón. No, Patricio. María de Jesús te perdonará. Fui muy cruel. Muy duro. Logré que me odiara. No, no pienses eso. Nuestra hija es incapaz de odiar a nadie. A mí sí. A mí sí lo merezco. Pobre hija. La desprecié. La rechacé. Patricio. Por favor. Quiero confesarme. Amar a un sacerdote antes de que muera. No digas eso, no. Voy a morir, Cecilia. Y quiero que me absuelvan de mis pecados para que al menos Dios pueda perdonarte. Y cuando supe que ya no estaban en el departamento, me imaginé que se habían venido a la vecindad. Pero, Candelaria, ¿por qué esta locura? ¿Cómo se les ha ocurrido volver a este lugar? Pero si yo no lo decidí, fue cosa de la marichuy. Usted ya sabe que cuando se le mete algo en la cabezota, no hay quien le quite esa idea. Ahí viene la marichuy. Aquí estoy, hijita. Padrecito. Qué ole, qué gusto verlo. Bueno, voy a irlo por acá. Alte, alte. Ven, ven. Aquí hay una silla, hija. Eso. Sí, gracias. Muy apretada. ¿Bueno? ¿Me puede comunicar, por favor, con el padre Anselmo? Soy la señora Cecilia Velarde. Ay, señora Cecilia. Habla Coralia, la que ayuda al padrecito. Ay, señora, tengo mucha urgencia de hablar con el padre. No se encuentra en este momento el padre. Pero, ¿puedo ayudarle en algo? Es que mi esposo sufrió un infarto y lo operaron, pero dice que se siente muy mal. No quiere morirse sin antes confesarse y recibir la extremación. No, pues ya lo ve, padrecito. Estoy de vuelta aquí. ¿Eh? Fíjese que las piedras rodando, pues vuelven al mismito lugar. Y mire, he dado vueltas y más vueltas. Pero aquí estoy ya, no es en mi vecindad querida que... La neta, nunca la debí de haber abandonado, ¿verdad, Candela? Pero, es que hay otros sitios donde podías estar. Pues es que, ¿quién me va a recibir ahora que estoy ciega? Tus padres te aceptarían porque te quieren y porque... A ver, ¿cuándo me quiso mi papá en delantes? ¿Cuándo? ¿Eh? No, no, no. Sin aún sabiendo que yo era su hija, se acercó para darme ni un beso. Ni siquiera para decirme una palabra de cariño o hacerme un apapacho. Pero, eh, eh... No, ya, 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 ya es tarde, padrecito, ya. La neta, la neta, que yo nunca voy a creer en él. Ay, perdónenme, pero pues es que le traigo una mala noticia a todos ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que yo estaba en la sacristía con Coralia cuando llamó a la señora Cecilia para decir que... que el licenciado Velarde, su esposo, se está muriendo. Y que él quiere que usted, padrecito, vaya para confesarse antes de morir. ¿Qué? ¿Dora, no ha ido por ahí Marichuy? ¿Mari Chuy? No, doctor, por aquí no la hemos visto. Pero ¿no está tan bien internada en el hospital como don Patricio? A Marichuy ya la dieron de alta, se fue del hospital y no sé a dónde. Pues por aquí no se ha presentado. Marichuy, yo no entiendo qué pasó. Le atropelló un coche. ¿Chocó? No, no, no. No fue un accidente. Es que creo que le dio un ataque al corazón. ¿Un infarto? Eso, eso mismo dijo doña Cecilia por teléfono. Pobre, ¿no cree que su esposo pueda salvarse? Awww.